Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. El fútbol tulueño se alista para los Juegos Departamentales, por eso a partir de este jueves inicia la primera fase clasificatoria, en la que Tuluá está ubicado en el Grupo D, donde compartirá escenario con participaciones de equipos como Andalucía, Bugalagrande, Río Frío y Trujillo. Los deportistas tulueños ya están preparados para competir en la fase zonal de los Juegos Departamentales 2017 de la disciplina de fútbol masculino, la cual comenzará el próximo jueves 20 de julio. Esta fase clasificatoria tendrá diferentes encuentros en espacios deportivos por todo el departamento del Valle del Cauca, con el objetivo de que la ciudadanía local disfrute de estos partidos. Los municipios de Tuluá, Andalucía, Trujillo y Río Frío conforman el Grupo D y jugarán de la siguiente manera. El jueves 20 de julio en el Estadio 12 de Octubre se enfrentarán Andalucía y Trujillo a la 1 de la tarde, mientras que Tuluá y Río Frío jugarán a las 3 de la tarde. El viernes 21 de julio el turno será para Tuluá y Trujillo, que disputarán los puntos en el Estadio Municipal Daniel García Hernández de Andalucía. Finalmente el domingo 23 de julio en el Estadio 12 de Octubre volverá a ser el escenario para los deportistas de Trujillo, Río Frío, Andalucía y Tuluá, y ellos buscando su cupo a la final de las justas departamentales. La invitación es para toda la comunidad tuluaya para que asista al estadio y apoya al equipo corazón del Valle.